¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cada día vienen más problemas. No me explico por qué la gente no reconoce mis obras. Y como si fuera poco. La chica, la señora K, la que era mi amiga, qué amiga, mi hermana, mi gemela. Pido ahora cambios en el gabinete. Que se larguen mis ministros. Esto está pidiendo ella. Que mis ministros son tan tontos que el otro día fueron a cobrar sus cheques de ministro al Banco de la Nación. Y el cajero dijo, pase por Ventanilla. Y los huevos no se fueron hasta el callado. Pero, ¿qué le pasa a la Keiko? Si tú me apoyaste en un primer momento, desde el primer día que juramentí, hasta me dices la patadita, Keiko. Soy tu ahijada, Keiko. ¿Qué pasa ahora? Hasta siento que me has parido. Así de unidas éramos. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo has cambiado, pelona? Y la cereza del pastel. Es que las encuestas me han dado la espalda estas encuestas que son más falsas que los ratings de televisión. Claro, si una sola empresa tiene el monopolio de los ratings y cuando vendan otra, uy, ahí se ponen saltones los otros. Porque no quieren competencia, pues. Siempre harán lo que quieran. Pero no sé por qué me hacen esto. Hermanas, hermanos. Hermanos, hermanas. Señora presidenta, ¿tiene usted una visita? ¿Una visita? Dígame, ¿lo conozco? Es un tipo que insiste en hablar con usted. Qué raro. No esperaba a nadie. Dígame, ¿esa persona es de confiar o es como usted de no confiar? No sé, pero es un figurete que siempre para chancando a los políticos. ¿Lo voto? ¿Le digo que está ocupada? Que regrese otro día. No, 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 no. Tienes la secretaria, vengan para acá. Después pitean. Son picones estos tipos. ¿Sabe qué? Hágalo pasar. Ya me imagino quién es. Debe ser el payaso ese. Está bien, señora presidenta. Ay, ¿quién será? ¿Quién será? Buenas, buenas, señora presidenta. ¿Cómo está usted? Ya que no quiere darme una cita, tengo que venir a hablar con su clon. ¿Cómo está, señor? Usted tan famoso, tan popular. Todo el mundo lo conoce. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Carlos Álvarez, señora presidenta. Sí, sí, sí. Alguna vez he visto sus cositas en las redes. Es graciosito, chistosito usted. ¿Quién es futuro? ¿Dónde está trabajando ahora? En Willacks, todos los sábados a las 7 de la noche en La Vacuna del Humor. ¿Existía ese canal? Pensé que lo habían cerrado. Ay, qué pena. Como que tanto sufrimiento. Dígame, ¿en qué lo puedo servir, señor? No, no, todavía no me voy, señora presidenta. Una pregunta que nos hacemos millones de peruanos. A ver. ¿Qué hará usted con el tema de la delincuencia? Esto es algo en lo que mi gobierno viene trabajando las 25 horas del día. Pero comprenda que no podemos tratar mal a los delincuentes. ¿Cómo? Si un policía trata mal al delincuente o le hace algo a ese policía, inmediatamente es denunciado y encarcelado. Y nadie lo ayudará. Tenemos que aprender a respetar los derechos humanos de los criminales. Seamos justos, por amor de Dios. Señora Dina, el cómico soy yo. Desde que insolente. Usted disculpe con el respeto que merece su cargo. Usted está más perdida que una gaviota en Bolivia. Señora Dina, usted tiene que hacer algo para salvar a los peruanos. Leyes más drásticas. Ponerse fuerte frente a ese congreso que no sirve para nada. Solo para blindarse, rebajarse las sanciones y mochar sueldos. El Perú se desangra, Presidenta. El Perú no quiere más violencia. Tiene que respaldar con leyes a la policía. Cambiar lo que está mal hecho. Invertir en seguridad ciudadana. Salirse de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos. Pena de muerte para estos desgraciados. Mande a trabajar a los presos. Penas más severas. No queremos mantener con nuestra plata a los asesinos. Más aún si son extranjeros. La frontera norte es una coladera, Presidenta. Y ustedes no hacen nada. Hasta mafias hay. Pero qué decepción, señor. Qué hombre tan mal y cruel que es usted. Quiere mandar a trabajar a los delincuentes. Ah, no. Oiga, ¿qué le pasa? Dígame usted, ¿en qué momento van a planificar sus delitos si los mandamos a trabajar? ¿Qué cosa quiere usted? ¿Que los explotemos habiendo tantos peruanos flojos en las calles? Que se dedican a las redes, tiktokers y youtubers. No, ¿sabe qué? Usted es un ignorante. Pide que nos salgamos de la Corte de los Derechos Inhumanos. Por favor. Y después, ¿quién va a defender a los terroristas? A los delincuentes. ¿Sabe qué? Usted es el inhumano. Pide pena de muerte. ¿Por qué los vamos a matar? Solo porque ellos hacen sus travesuras. No, señor. Qué equivocado está usted. Se me cayó. Señora Dina, dígame la verdad. ¿Usted está preparada para ser presidenta? ¿No se da cuenta que ese congreso no hace nada en favor de los peruanos? Y se me quieren bicameralidad. Pues porque no quieren perder la teta. Pero, ¿qué le sucede en este país? No hay otra mujer femenina que pueda ser presidenta. Yo soy muy estricta. Oiga, ¿usted se imagina a estos pobres congresistas que me apoyan? Los niños, los mochas, sueldos, los procesados, los lobistas, todos sin trabajo. Se me rompe el alma. Por eso hay que apoyar a la bicameralidad. Total, aquí lo que sobra es plata. Y no es plata nuestra, es de los huevones de los peruanos. La mía también. Qué gracioso. Quizá la bicameralidad era necesaria cuando teníamos políticos que sabían lo que querían. Políticos intelectuales, con experiencia. No como estos pirañas que lo único que saben es llevarse al país en peso. Más plata para ellos y menos para los pobres. Más plata para los delincuentes y menos escuelas. Más plata para gastos innecesarios y menos hospitales. Ve, presidenta, reacciones. El país es un caos. Usted tiene la oportunidad de su vida para pasar la historia con cosas buenas. No por acusaciones que ya se saben. Bueno, ¿sabe una cosa? Ya lo escuché demasiado. ¿Ya se va? Y veo que usted es una persona que no sabe lo que quiere. Una persona sin sentimientos. Una persona que defiende a las víctimas y no a los pobres asesinos. Una persona que me ataca porque los precios suben. Si no hay plata para la comida, pues que no coman. No es bueno el sobrepeso. Mira acá, todos panzones. Tragan y tragan todo el día. Seguro usted, claro, quiere ser candidato. Por eso hace todos esos payasados. No, ni les recomiendo que se vaya a trabajar a un circo ahora que viene julio. Luego de ir a la estación, obviamente, ¿no? No se meta con los políticos ni con los delincuentes. Después, cuando lo amenacen, usted se está quejando como siempre. Ay, señora Dina, dos cosas. Lo primero, no tengo partido. Jamás estaría en un partido de lo que existen ahora. No soy candidato de nada. Y solo respóndanme algo. ¿En qué momento se jodió el Perú? ¡No! Comuníqueme con Wong. ¡No voy!